Saludos verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Mucha atención que Atlético Nacional confirmó un nuevo fichaje para el 2024. El uruguayo Álvarez Wallace ya venía entrenando y jugando en la pretemporada, ahora su vinculación es oficial. El jugador estuvo en la gira por Estados Unidos siendo convocado para el partido antiuniversitario con permiso especial del Montevideo City, equipo en el que jugaba mientras se terminaban de realizar los trámites para su contratación. A partir de ahí se unió al equipo, jugó el amistoso ante Caracas Fútbol Club y ahora se ha oficializado su arribo como nuevo fichaje verdolaga. Álvarez Wallace es un mediocampista uruguayo de 22 años, canterano de Peñarol, con partidos profesionales con dicho equipo y con Montevideo City Torque en la primera división del fútbol uruguayo. Fue el capitán de este último equipo durante el 2023, año en el que terminó perdiendo la categoría. Pero el jugador decidió no quedarse en el equipo a jugar segunda división. Se optó por su salida y la tendría con Atlético Nacional. Extraoficialmente se habla de un acuerdo a préstamo por un año con opción de compra. Ya probaste OneSbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. OneSbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint Germain. Con OneSbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. El jugador llega con casi 100 partidos profesionales disputados y ya debutó internacionalmente jugando en la CONMEBOL sudamericana en 2021 con Peñarol. Déjanos leer ahí en la caja de comentarios qué tal te parece este nuevo fichaje de Atlético Nacional. Y hasta aquí llegamos verdolagas. Si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.